La Hacienda y Benchenter presenta El concierto que tu esperabas Viernes 25 de Julio Llega el compositor del pueblo Espinoza Paz En vivo cantando todas sus canciones Espinoza Paz Moleto y es en la venta en la Hacienda y Benchenter Lugares de costumbre Viernes 25 de Julio Un evento que no te puedes perder Llega con todos sus éxitos y sentimientos Espinoza Paz Traído por la Hacienda y Benchenter